Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las infidelidades. Entonces, para empezar, quiero que si alguien de ustedes los ha engañado, comenten la historia y compártanla con nosotros. Entonces, pues, a mí creo que toda la vida, como a la mayoría, me han engañado, pero yo nunca me, pues, los he cachado como muchos otros. Así que les voy a compartir esta historia de mi amiga, que me dijo un día que ella, pues, para empezar, yo no me imaginaba que esta chava hubiera pasado por eso, porque era, a esa chava hacía mucho ejercicio y era muy, muy alegre. Entonces, un día estuvimos platicando y ella me dijo que un día, pues, que cachó a su esposo engañándola. Que ella se fue a trabajar y su esposo se quedó en la casa, o sea, ella siempre se iba antes que su esposo. Entonces, salió ella y ese día dice que se le olvidaron las llaves. Entonces, pues, ya había pasado una media hora y ella regresó a su casa. Cuando entró, dice que escuchó ruidos y, pues, cuando abrió la puerta estaba su esposo con otro hombre en la cama. Entonces, dice que, pues, ella salió de ahí y como que desde ese momento no, ella no lo, como que no lo podía asimilar y cayó en depresión. Porque decía, como, o sea, como, como lo había engañado, pues, con un hombre. Porque no, no lo podía entender. A lo mejor si lo hubiera engañado con una mujer, pues, lo hubiera entendido un poco más. Pero no, no lo, así, que hubiera sido con un hombre, no lo asimilaba. Entonces, de ahí ella que cayó en depresión, pues, ella pasó mucho tiempo mal, ella sintiéndose mal, como si, que, o sea, si tuviera ella un problema. Entonces, ya de ahí, pues, que pasó mucho tiempo mal, un día, pues, ya se empezó a motivar y quiso salir adelante, pues, por ella. Y empezó a hacer ejercicio y, pues, empezar a salir y rehacer su, su vida. Entonces, pues, la verdad que, de quien me platicó, pues, como que yo no lo hubiera asimilado o no sé si yo lo hubiera superado así como ella. Porque, pues, ya encontrarte a tu pareja en tu cama, pues, yo creo que es algo muy feo. Y, pues, esa era la pequeña historia. Así que espero que comenten algo y, pues, ustedes que hubieran hecho en el caso de ella.